Estamos en plena temporada de lluvias Ahora ya en la temporada de verano las temperaturas son más altas Por lo tanto se evapora más agua en los océanos Y esto provoca más lluvias en el macizo continental En Chiapas el pronóstico para el día de mañana sábado De manera importante quiero informarles que se pronostica el arribo de la onda tropical número 11 Que estará dejando lluvias muy fuertes en todo el estado de Chiapas Principalmente la región Soconusco, la región Ismocosta Sin descartar esta región maya, aquí en Palenque, en Ococingo Lluvias importantes, por lo cual le pedimos a la población que extreme precauciones Las últimas precipitaciones han generado algunas afectaciones en tramos carreteros En la frailesca, en la región metropolitana Y bueno, pedimos a la población que extreme precauciones Aún cuando no lleva fuerte, la cinta asfáltica puede estar mojada Y eso puede provocar accidentes Como el que acaba de ocurrir hace unas horas en el municipio de Chilón Donde lamentablemente compañeros de protección civil Dos personas están lesionadas por una volcadura Bueno, no se han generado afectaciones que impliquen La emisión de una declaratoria de emergencia o desastre Eso ha ocurrido en años pasados En este momento no hemos tenido afectaciones Si hay alguna afectación, por favor hágamela saber Para atenderla de inmediato Bueno, el río Sabinal y muchos ríos de Chiapas En Chiapas tenemos en el atras estatal de riesgos 72 ríos que son monitoreados El Sabinal es uno de ellos, está instrumentado Hay equipo de alta tecnología y además Estamos permanentemente sobre el cauce del río monitoreando En este momento está al 8% de su capacidad En años pasados, cuando se desbordó Fue en el año 2003 con la tormenta tropical Larry Y eso ocurrió en el mes de octubre del año 2003 Desde esa fecha para acá No se ha desbordado el río Sabinal Se ha ampliado, se ha limpiado Las acciones de reducción de riesgo en ese río Y en muchos ríos de todo el estado de Chiapas Están funcionando Al día de hoy son 11 aeronaves Todos los días hay actividades de protección civil De salud y de seguridad En cuanto a traslados aéreos Son 2.623 operaciones Que hemos tenido en esta administración Sin incidentes Y de los cuales 752 Han sido para traslados de pacientes En estado crítico de salud Destaca, por ejemplo, el operativo Selva La Candona Donde cada 15 días Se introduce personal médico Enfermeras, doctores, medicamentos A comunidades de difícil acceso Y también se trasladan a hospitales A pacientes Sobre todo mujeres embarazadas De alto riesgo En el que hemos Conjuntamente Con el sector salud Disminuido La muerte materna infantil Que lamentablemente Hace muchos años Chiapas ocupaba el primer lugar Ya hemos movido el indicador Solamente llamando al 911 Hay un protocolo Para saber si es necesario o no El traslado aéreo En el caso de las comunidades Apartadas De difícil acceso En la selva Y en todos los municipios De Chiapas Únicamente llamando A protección civil Bueno, que nos cuidemos todos En la medida que cada persona Se cuide a sí misma Que cuide a su familia Que nos ayudemos Entre familiares Entre vecinos Vamos a tener un saldo blanco Siempre estar atentos A los pronósticos oficiales Es importante tener Un plan familiar De protección civil A propósito de ello Yo les pregunto ¿Ustedes tienen un plan familiar De protección civil? Quienes nos están viendo En este importante medio De comunicación Cada quien respondase Y con eso sabrán Si estamos o no preparados El gobierno tiene un plan Está publicado Cada vez se hace Público Es que hace social Pero al interior de cada hogar Para evitar accidentes Al interior de los hogares Cada familia debe contar Con un plan familiar De protección civil Los invitamos Que se acerquen A la protección civil De su municipio Para poder asesorarlos